Las dos he hecho mierda Hola maricón Pobre esposa Jajajaja No se cansan nunca Hola mi amigos Hola maricón, que tal? Maricón es mala palabra Manito Manito, manito si Yiii caral Son enamorados Son enamorados Son enamorados? Estou enamorado Estou enamorado Este amor É tão grande Estou enamorado Só esse Estou enamorado Que legal Estou jogando casual Porque são seis da manhã E não acha a partida arrancada Tem que ir com a receita Quero beber dos perto de tua boca Tua boca Como você postou na melhor aranha Quero escrever na área Sua mistura Juntou con la miña Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Vámonos, vámonos manito Ay meu Deus do céu Cante que estamos bailando Estás 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 bailando ¡Vámonos! 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 ¡Se arremandas! ¡Vámonos! 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 Me habló Tripo y me preguntó si está ahí... Si estoy full. No le dije nada. ¡Oh! 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 Pero escucha, son enamorados ustedes. Y derivas. Y derivas. ¡Lady Soldier! ¡Lady Soldier! ¡Vámonos! Ya, 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 ya. Tienes que mantener los hostigos seguros, abiertos por la rueda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tienes que mantenerlo? No es el? Por eso es el pancito. ¡Pancita? ¡Pancita! ¡Y el señor tiene pancita! ¡¿Cómo estáis con el autochipo? ¡Es el chaleco anti-ballo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No importa que soy gorda! ¡Cantado! ¡Éta! ¡Gorda? ¡No! 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 ¡Pancita! ¡Ah, ¿qué? ¡Tirete el smoke! ¿Qué? ¡Yo tengo pancita! ¡Ay! Escucha, si no son enamorados, Draesi es un youtuber brasileño muy famosito Ellos creen que Lady Sorger es muy guapa Oh, carajo, son muchos españoles Si te quedas en esta zona, te serão protegidos por hostiles, te has estado encontrado Guapita Oh mamita, estoy muy loca, mamacita, agua en la boca Oh papito Ahí está, ahí está, ahí está Hola, ¿qué tal? Todo el mundo está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Volo, bolo, bolo! es una mierda 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 ¿Te gusta comer tacos? ¿Burrito? Ay, soy un idiota Ay, no me gustó de ti, Drick Es un niño con la cámara yo solo ¿Que es un idiota? Con tu refuerzo Sí, estás bien Normalmente las mujeres piensan eso de mí mismo Yo causo ese efeito Pero no puedo Siento que muero Muejo Ahora está viendo por encima Ya queda así Un, dos, tres Un pasito adelante, María ¿Bailante? De la delante De la delante De la delante Siempre checará bailante Un pasito bailante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Um La de las cintón De la delante skin ¿Están haciendo sexo? No puede. Es un juguito para a criancita. No acredito en eso. ¿Dónde está el teto de nuevo? No. El cara está encima. El cara no es igual. Fuzzy está atacando el clúster encima. ¡Drapa, boludo! ¡Drapa! Y soy rebelde cuando no sigo los demás y soy rebelde. Me gustaba como cantaba hasta que canto eso. Dronean, nos vienen. Vamos a morir. ¡Ladie, sal de armario! ¡Saya de la armario! ¡Ariba, arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, yo lo escritaba no sapón! ¡Vou até procurar una música aquí, para a gente terminar esta música... ¡RickMarketx... ¡RickMarketx! ¡RickMarketx... ¡RickMarketx! ¡RickMarketx... ¡Es brincadeira! ¡O cara va a perder para trempa na casual, ¿no? ¡Deus, do... ¡Meu Deus do céu! ¡Puta que barulho, moro! ¡Que partida que fue esa? ¡Seáis gustaron de cantorinha... ¡Deixa un like! ¡Deixa un like! ¿Gostó de tener la cantorita? Deja un likeito. Me carica, me carica. Manda la partícula del Torero, del Torero, del Torero. Sé que ser Torero, oleo antequero, no importa lo que te quiere cuando vices un Torero a bailar. Torero. Viva la vida por ti. Sangue de Torero. Sanguecito de luz. No... No...